hoy el lunes 17 de junio 24 son las 6 de la tarde y 4 segundos vamos a ver si va a prender la estrella de siloé con el automático porque a veces la prendes de forma manual ella enciende a las 6 de la tarde con 32 minutos cuando es en automático y cuando lo prenden de forma manual pues a las 6 y 20 6 y media 7 a veces casi hasta las 8 vamos a ver si hoy enciende de forma automática ya son las 6 y 30 y 30 32 segundos ilumina la estrella de siloé ilumina la estrella de siloé está iluminando con el automático este lunes 17 de junio de 2024 si lo acilita de un auto silo visible en el facebook el cable está operando de forma normal energía normal acuduto normal acatado normal así se mueve la población de siloé en el cable y los alimentadores de 32 a 32 b y en el resto de medios de transporte como las motos los camperos la igualdad los particulares si lo es 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 en el facebook repetimos hoy lunes 17 de junio de 24 ha iluminado la estrella de siloé con el automático ahí la ven encendida para toda la comuna 20 de santiago de cali y desde otros puntos de la ciudad de santiago de cali que se puede observar este icono de siloé que nació el 17 de diciembre de 1973 si lo es decir este minuto silo visible en el facebook hoy lunes 17 de junio 24 temperatura 24 grados centígrados viento frío viento de lluvia para las no